En esta elección, en Antofagasta, que es donde nos desenvolvemos, el PDG se juega la sobrevivencia. Y esa sobrevivencia no va a llegar en una elección directa como el alcalde. Eso no va a pasar, Juan. No va a pasar. El PDG no va a ganar la municipal de Antofagasta, Juan. Pero compite. ¿Tú crees que no es concejal? ¡No les tengas miedo al troleo! ¡No tengas miedo a mirarlas a ellos! Pero, si en las proporcionales por lista, que es el mejor desempeño que han tenido en su carrera, que en realidad es una carrera muy corta. Consejales y consejeros regionales. En consejeros regionales, ellos sacaron cinco consejeros, Juan. Les arrasaron. Proporcionales por lista, que a uno. En diputados, proporcionales por lista, el PDG local. Una diputada y por poco no una senadora. Que vuelve a presentarse como gobernador. En esta elección, si llegan a sacar un core, es con la piedra, tienen que darse una piedra en los dientes. Paula Selys. Paula Selys. Yo creo que puede. Que es la más fiel de todas. Pero, Paula Selys puede sacar una buena votación. Sí. Pero es una elección por lista. Entonces, el PDG, en vez de estar vaticinando posibles escenarios irreales, para Jorge, para mí, se tiene que concentrar en sobrevivir. Si eso es lo que se juega. Entonces, que dejen de vendernos humo, como que, oye, podemos dar la sorpresa. No la van a dar. Sí, mira, yo he hablado con... Ya la dieron. No la van a dar.